Se me pasa a ti que soy lombro, yo no sé qué hacer, yo no me voy si no me agarra ella. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí, que me pasa a ti que soy lombro, yo no sé qué hacer, yo no me voy si no me agarra ella. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí, yo no sé qué hacer, no sé qué pensar, si me voy a volver o me voy a ir a mi parada allí. Ay, yo no sé qué hacer, yo no sé qué pensar, yo no me voy si no me agarra ella. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí. ¡No sé qué hacer, no sé qué pensar, si me voy a volver o me voy a ir a mi parada allí. Ay, yo no sé qué hacer, yo no sé qué pensar, yo no me voy si no me agarra ella. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí. Quiero decirte una cosa, voy a ir a mi parada allí.